Bienvenidos a mi casa, bienvenidos a este hogar, bienvenidos y les cuento que me quedo en Colombia, aquí voy a estar a pesar de que es un país complicado, quiero estar aquí y aquí vamos a volver a arrancar y vamos a hacer cosas bellísimas. Les quiero mostrar de primera mano mi lobby y lo más importante es recibir a la gente con flores, con flores naturales. Las flores de mentiras no se usan mucho, solamente en espacios donde no entra mucha luz, como los baños y entonces, pero las flores siempre son de verdad y en Colombia tenemos rosas bellísimas. Quiero que ustedes aprecen el piso de mi apartamento, fue inspirado en el diseñador Gianni Versace. De remate de mi hall de entrada tenemos una pared enchapada en ébano, un tubo de acero donde va una cortina que la tela no me ha llegado, dos sellas antiguas en hojilla de oro, que me hacen el contraste entre todo lo moderno y todo lo clásico, pero necesito agua y fuego, ya les voy a mostrar el fuego, ahora tenemos el agua, que es esta cascada, son bolas donde el agua gira con piedra natural. Esta es mi sala principal, mi sala principal es bastante grande, mi apartamento es de 480 metros en la montaña, estoy en mitad de un espacio inmenso, yo quería sofás blancos como estos grandísimos, 260 de largo por 90 de fondo, los enfrenté, puse dos sofás enfrentados, una mesa en acero y el sitio más importante de mi casa es mi chimenea, una chimenea casi de 4 o 5 metros de largo, a gas. El espacio es muy cómodo, las personas pueden girar alrededor, tengo pocos elementos sobre la mesa de centro, mis rosas blancas como están en la entrada, coordinan con ellas, los caballos que son mi inspiración, mi gusto, una escultura de un artista colombiano y libros de arte que tengo todo el tiempo. La mesa del cristal y en acero porque se me veía transparente, o sea que siempre en un espacio debe haber un protagonista, el protagonista de este salón es Los Guerreros y este cuadro de Yolanda, de Yolanda Mesa que es una artista colombiana importantísima. Ahí puse dos protagonistas, una lámpara totalmente simple, moderna, contemporánea en acero, con un centro en cristal con totumos colombianos, quiero que los vean muy bien y los tengan en cuenta, estos totumos colombianos pueden costar 2 mil, 3 mil pesos, pero míralos dentro de mi coca como se ven, de bellos, espectaculares y el precio no significa absolutamente nada. Este es mi comedor, es un comedor que disfruto muchísimo, tiene muchísima luz y tiene un detalle muy importante que yo quiero que aprendan a hacerlo y que lo vean. El silorazo mío es en drywall, lo que hice fue romper el techo, subir el techo, forrarlo en espejo y doy una sensación de profundidad como si fuera inmenso mi techo. Lo más difícil de un apartamento son las escaleras internas, este apartamento es de dos pisos, entonces la escalera o se vuelve muy importante protagonista o se vuelve desapercibida. Yo quise marcarla un poco, que se volviera importante y por eso hice todos los bordes en granito negro y la parte interior en cuarzo en blanco, pero realmente la protagonista no es ella, la protagonista es esta lámpara en cristal. Bueno, ahora estamos en mi cuarto, el cuarto principal de un apartamento y una casa es el sitio más importante, más que la sala y más que el comedor y que la cocina, para mí. Lo más importante es tener una estupenda cama, una cama muy cómoda, con un colchón ortopédico, un colchón donde uno lo puede dormir totalmente recto y que se levante con ganas de hacer ejercicio, no un colchón donde uno se hunde, donde se levanta cansado. Quiero que miren todo mi cuarto, es la misma gama de la parte social, el protagonista de este cuarto es el cubrelecho y la manta, es una manta de piel negra, es un cubrelecho, son algodones, son cenefas de Gianni Versace con medusas y arabescos de Gianni Versace, terminados en blanco y negro. Esta cama está hecha en Cambrian, Cambrian es un material sintético, lo usa Ralph Lauren para los muebles, para los yates, porque el gel y el pelo manchan absolutamente todo, entonces estos materiales se pueden lavar con jabón, entonces no les pasa absolutamente nada que yo me eche geles y no se me mancha la cama. Este es mi sitio preferido, el baño es fundamental, el baño es un sitio donde uno puede estar muy tranquilo, vestirse, ducharse, descansar. Cosas para la boca, para el pelo, mis desodorantes, mis cremas, mis lociones, todo tiene rajes alemanes donde usted abre y cierra automáticamente todos los cajones. Aquí ya estoy en la ducha, donde tengo un muy buen espacio, por ahí dos cincuenta por uno cincuenta, tengo una ducha con chorros a presión, tengo un espacio en la parte de allá que está forrado en un espejo donde tengo todas las cremas y los jabones y todo lo que voy a usar en la ducha y tengo una gran ventana donde tengo dos laterales donde por ahí sale el vapor y estas ventanas de vidrio, estas ventanas de vidrio hacen la independencia entre la ducha y mi vestir, para que el vapor no se venga para este lado, tengo extractores por todas partes y luz. Y sigo derecho y encuentro el sitio más rico que es mi jacuzzi. En esta zona tengo el jacuzzi, tengo la vista de todo Bogotá, tenía un televisor aquí pero lo cambié para allá, pero ya voy a comprar otro pequeñito para acá, para no, me gusta meterme ahí y ver las películas. Y esta zona tiene un material muy especial que son las paredes abullonadas para bajar la temperatura también. Esto es un sintético, este es un cambrian, como lo pueden ver va abullonado, entonces me permite que sea el calor. El masajista o la masajista viene para mi casa y tengo una mesa especial tailandesa para hacer los masajes y en el fondo tengo mi turco, me encanta todo lo que es el spa, me encanta estar metido entre el agua caliente, entre los vapores, allá estoy metido durante un rato y aquí me hacen los masajes. Como la gente tiene mañas o vicios o gustos, yo tengo otros, a la gente le gusta tomar trago, comprar relojes, comprar caballos, comprar mil cosas, a mí me encantan los zapatos. Este es un pequeño closet de zapatos. Bueno, como hice un salón de cine en mi casa porque tiene cuatro habitaciones en la parte de abajo, entonces convertí este salón de cine en un sitio de televisión. Tengo una pantalla que baja del techo, tengo unas cortinas que me dan oscuridad total, tengo un gran modular donde cabemos hasta 8 o 10 personas, hay un baño en la parte de allá detrás, es en tonos amarillos y negros y morado y aquí vemos las películas y vemos todo lo mas rico. Bueno amigos de Metro Cuadrado, les cuento que este es mi sitio que me gusta más, es el sitio donde me la paso metido muchas horas, aquí tras noche mucho, tengo el baño en la parte de allá, tengo un closet lleno de revistas, revistas de decoración por todas partes, mi máquina donde camino en las mañanas o en la noche, mi televisor porque yo tengo que estar mirando televisión por todas partes, este es otro espacio muy especial porque están las figuras que a mi más me gustan, los caballos, mis caballos son protagonistas, la gente que me quiere y que me conoce me regala caballos diferentes y los colecciono, no me importa el precio ni el material sino que me gusten, que tengan un lenguaje o algo que me quieran decir. Este es el espacio menos importante para mi, ojo, solamente para mi, la cocina, es una cocina inmensa, tiene como 70 metros cuadrados, es una cocina toda en cuarzo en blanco y en vidrio negro, en cristal negro, los techos son blancos, luces metalóginas y porcelanato negro, mi comedor que es de bastante tráfico pesado, es en cristal, en policarbonato, es un comedor italiano, súper moderno con persianas blancas que me tranjan el sol porque aquí entra mucho sol, pero se ve toda la montaña, se ve toda la montaña, todos los árboles de allá y mi televisor, como se dan cuenta tengo televisor en la cocina, en el baño, en la sala, en la habitación, en el estudio, en el estad, en el cine y en mi vestier y en mi jacuzzi.